Siempre que me pueda dibujar sobre un naranja impar Como un sueño que no tiene dueño Voy tejiendo tres intentos de color Solo soy un bicho de cristal Solo soy de luz piramidal Que se pierde cuando no se mueve Y se siente un pez luna en tu interior Cuando un día sin sol Entra en tu habitación Solo soy de cera y de papel Solo soy lo que no quiero ser Y no entiendo Cómo es que el tiempo Va tejiendo Mis intentos de color Cuando un día sin sol Entra en tu habitación ¡Gracias!